Soy un hombre muy honrado que me gustó lo mejor En mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y me tienden mi caballo por la sierra yo voy Las estrellas y la luna ellas me dicen ¿Dónde voy? Ay, 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 amor Ay, mi moreno de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar en sol Mariachi me acompaña cuando canta mi canción Me gusta tomar mis copas, hago atento lo mejor También en tiquila blanco con su sal de sabor Ay, 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 amor Ay, mi moreno de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar en sol Y, maniachi, mi compañía, canta, canta mi canción Me gusta tomar mis copas, hago atento lo mejor También en tiquila blanco con su sal de sabor Ay, 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 amor Ay, mi moreno de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi moreno de mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bu dünyada ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!